Vamos, ya sé, ya sé lo que voy a hacer Yo, what's up guys, soy Emilio Martínez Sí, soy Emilio Martínez Y no sé qué hacer hoy O sea, hoy iba a hacerle una broma a mi hermano Pero no sé qué hacer Hemos hecho tantas bromas Como podéis haber visto, hemos empezado como una batalla de pranks Sinceramente no sé qué voy a hacer Pero antes de todo, quiero que sepáis que mi hermano y yo hemos empezado un giveaway Es nuestro primer giveaway Y tú, o vosotros dos, o vosotros tres Podéis ganar un iPhone 7 Plus de 256 GB Lo único que tenéis que hacer es seguir en Insta a Iván W Martínez Darle like a este vídeo Y suscríbete a nuestro canal Y ya está, solo tenéis que hacer eso Eso es para Rodrigo Fernando Muchísimas gracias Rodrigo Fernando Por tener nuestras notificaciones activadas Si tú también quieres iniciar, lo único que tienes que hacer es darle like a este vídeo Suscríbete a nuestro canal Activa nuestras notificaciones Es importante que actives nuestras notificaciones Y ahora ya vamos a hacer el vídeo Vamos allá Como no sé qué hacer Voy a ir a la oficina Y voy a llamar a Iván Para ver dónde está Ahora estoy en la oficina Y me aburro muchísimo Y no sé qué hacer Y estoy pensando la prank Así que voy a llamar a Iván Iván Martínez Yo, Iván Yo, ¿qué haces? Nada Estás arriba Estoy en la oficina Si quieres ven de aquí Ya, bajo Bajo cinco minutos Vale Vale, te veo en cinco minutos So Peace 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 Shut up Oh, no way No way No way Oh, ya sé qué prank le voy a hacer Oh my God No way Yeah Vamos, vamos, vamos Ya sé, ya sé Lo que voy a hacer Ya sé qué prank Voy a hacerle a mi hermano Se va a enfadar muchísimo Pero me da igual Si tú estás viendo esto Prepárate, prepárate Si no sabéis qué es Es esto Este es el número de Iván Martínez Hacer screenshot en 3, 2 3, 2, 1 Ya Ahora va a venir Y voy a intentar grabar todo Vale Ahora voy a llevar 2, 1 Ya Ahora va a venir Y voy a intentar grabar todo Vale Ahora voy a llamar a mi hermano Para que entre Dudo que vea la pizarra Dudo que lo vea Yo 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 Eh, puedes Puedes venir ¿Qué? ¿Sí o no? Sí Vale, pues ya está Estoy aquí en la oficina Que quiero grabar un vídeo, ¿vale? Ok, peace Venga, bye Peace, peace, peace Shut up Ey, Iván Siéntate ahí ¿Qué pasa? ¿Quieres una prank ya? No ¿Por qué? No sé No sé cómo hemos empezado las pranks Pues Voy a hablarte de algo serio Hemos empezado una cosa que No se debería haber empezado, Iván O sea, ahora mismo Se está pensando Eh, ¿qué vas a hacer? ¿Qué has hecho? Lo he hecho Mira a tu alrededor Lo he hecho Lo he hecho, Iván Lo he hecho No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo he hecho Eso ¿Eso? ¿Es una suma? Sí Un poco largo, ¿no? El palo de ahí Está ido un poquillo, ¿eh? Sí ¿Y vuestras? ¿Tú miras? Sí Velo, ahí está ¿Cómo te sientes? Ahora tu número tiene un montón de gente Ahora mismo No sé si te empujo la cámara No, 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 no Prank wars Es prank wars, Iván A ver Si estáis viendo ahora mismo el número de Iván Por favor Si eres una fan Ok Llamarme Llamar a Iván Si eres Si eres un fan Llama a Iván ahora mismo Tienes el número No es una prank Si eres una prank Puesto tu número O sea, ahora un montón de gente tiene tu número Por favor Si eres un hater Por favor Envíale un mensaje a Iván Martínez Mira tu número de teléfono Ahí está No tengo novia Solo Ya 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 Si puedes llamar a Iván Llamarlo ahora Ahora mismo Ahora mismo ¿Te gustan las pranks? Si quieres que haya más pranks entre nosotros Dale like a este vídeo Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Peace guys Peace Peace ¡Gracias!